Me gustan tus ojos verdes, me gusta tu caminar Me gustan tus ojos verdes, me gusta tu caminar Me gustan tus cinturitas, oye morena linda Me gustan tus cinturitas, oye morena linda Cuando al pasar yo te miro, tu caminar me arrebata Cuando al pasar yo te miro, tu caminar me arrebata Quiereme que yo te quiero, oye morena linda Quiereme que yo te quiero, oye negrita linda Oye morena 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 linda Póngale sabor Oye morena linda Oye morena linda Oye morena linda Oye morena linda ¡Suscríbete!